Yo no creo que estén pensando en imponerse a la voluntad ocular, no creo eso. Están molestos porque ahora hay más denuncia sobre la corrupción de jueces, de magistrados, de ministros. Y también están molestos porque no quieren perder sus privilegios. Escudan en el derecho, pero la verdad es que ellos no garantizan un Estado de Derecho, sino un Estado de Chueco, y en algunos casos de Cohecho. Por eso hay que pensar en la reforma del Poder Judicial, para que se imparta justicia al pueblo. Esto que están haciendo con los libros de texto. ¿Qué van a hacer los maestros en estos estados para suplir los libros de texto? ¿Cómo van a enseñarle a los alumnos ahí? ¿Cómo van a impartir la clase? Le van a hacer los gobiernos estatales, que están promoviendo los amparos. Si no quieren que se repartan los libros, como lo decidió un ministro de la Corte, ante una demanda de la gobernadora de Chihuahua, nosotros no lo vamos a repartir. Hasta que se termine el juicio. Ellos van a decidir y vamos a esperar. Levanten la mano y los van a decir no. ¿Por qué vincular la educación con esto, con la politiquería? ¿Por qué, presidente? Porque estamos en temporadas de elecciones y están desesperados, porque la gente quiere la transformación. Entonces, no les funciona nada. Pero bueno, vamos a continuar. No pasa nada mientras la gente esté consciente. ¿Pero sí lo van a combatir jurídicamente? ¿O sea, el gobierno federal va a combatir ese amparo? Sí, sí, sí. Se está haciendo un trámite, pero no es un asunto jurídico. Es un asunto político. Los abogados nuestros también, por lo mismo, no publicamos los proyectos, los contenidos, porque se nos van a amparar. Entonces, vamos a esperar a que sea domingo. Entonces, les dije, no, ¿cómo? Ya, publiquenlo. O sea, imagínense, actuar con chicanadas. Nosotros, haciendo lo mismo que ellos. Lo otro. Vamos a guardar, por seguridad nacional, los contenidos de los libros. No, ¿cómo? Que todo el que quiera verlos, que los vea. Gobernadores de los estados que no quieren repartir sus libros, que los alumnos se queden sin libros de texto. Es que no podemos adelantar vísperas. Hay que esperar. Es muy interesante el tema. Primero, la facultad la tiene el gobierno federal. Pero a ver si se atreven los del Poder Judicial a violar la Constitución. Ya lo han hecho. Pero no pueden hacerlo todos los días.